Ok, vamos a continuar con la música para todos ustedes, vamos con otro tema que viene incluido en este primer material discográfico Ojalá les guste, esto es en la voz del señor Víctor Les recordamos que estamos aquí todos los viernes a partir de la medianoche, donde más, en intros ¡Vámonos con esto! Esto es Banda Rosario de Ángeles, suéltala compadre Y a seguir bailando compa, con la única banda con ángeles de verdad Banda Rosario de los Ángeles He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado porque en guante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena canción de amor 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 He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un lenguante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor 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 Corazón, luna llena canción de amor